Elena, Pechi y Alberto son Scala de Grises, un grupo de músicos muy jóvenes con diversas influencias que van desde el indie hasta el metal o el blues. Todos son menores de 18 años y llevan el virus de la música en la sangre. Cada uno somos un mundo en cuanto a gustos musicales. A ti te gusta el indie, a ti te gusta el rock hasta el metal. Y yo me muevo por todo, de jazz, blues, hasta me da por también rock y metal. Pero bueno, así podemos hacer algo original. El grupo se ha formado en Granada con raíces en Almería. No en vano el bajista es hijo de Antonio Molina, cantante y guitarra de grupos míticos de la movida almeriense de los 80 como Traidores y Amor de Madre. Scala de Grises se foguean en directo y nos deja mientras tanto una muestra de su música.